...fatal, siguen los trabajos en este punto, Ara. Continúan, Rolando, un saludo correspondiente para vos para que ahora en la teleaudiencia, bueno, una tarde bastante trágica, triste también para todos los familiares de este hombre de 48 años que oriundo de Asunción, del barrio Sajonia, que perdió la vida en este trágico accidente. Según lo que nos comentaba el abogado, fue la esposa quien lo encontró, teniendo en cuenta, para hacer un poquito más, nuevamente un recuento de lo ocurrido. Él desapareció en horas de la madrugada, ya en horas de la mañana, amigos, vecinos, familiares y la esposa empezaron a correr por las calles donde él normalmente transita y se percataron a eso de la una, una y media del transcurso del día de hoy de que había rastros de un accidente aquí en la zona de la costanera y bueno, tuvieron que visualizar este triste escenario. Tenemos la nota con el subjefe de la Policía de Seguridad Turística, Juan Medina, subcomisario Juan Medina, que habló un poquito también sobre el proceso que está realizando en estos momentos. Podemos escuchar. Tipo las tres, tres y media fue la última vez que estaba con él y de regreso a su casa suponemos que ocurrió esto. Posterior a que podamos tener las cámaras de circuito cerrado que ahí, que se encuentra postado en la rotonda General Santo, vamos a tener más datos referente al accidente, si hay otro vehículo involucrado o si fue un accidente casual. ¿El hombre tiene todas sus pertenencias consigo? ¿Ya se pudo hacer esa inspección en el lugar? Sí, tiene todas sus pertenencias. Tienen todos sus documentos, su billetera, su aparato celular, que hasta hace poco seguía sonando su aparato celular. ¿Algún elementos que llame la atención dentro del vehículo, bebidas, por ejemplo? Se encontró rastros de bebida alcohólica, pero no por eso vamos a decir que estaba alcoholizado, únicamente después de que se le haga la inspección de sangre, que ya también la médica forense ya tomó muestra de sangre para realizar ese análisis. De momento entonces lo que ordena la fiscalía es esa inspección, ¿no se confirma un pedido de autopsia hasta ahora? Hasta el momento. Estamos en pleno procedimiento todavía, todavía no tenemos una directriz de parte del Ministerio Público. Comisario, ¿se verían bien las imágenes ahí de la cámara de circuito cerrado, teniendo en cuenta poquito la distancia? Yo pienso que sí, toda vez que esté apuntando también hacia este ángulo, ¿verdad? Porque tuvimos otros casos y ya obtuvimos la afirmación de ese circuito. Ahora todavía no se puede hablar entonces de que otro vehículo eventualmente haya estado involucrado. No, todavía, todavía. Estamos en pleno procedimiento y todavía no podemos dar esa precisión. Le agradezco, su comisario, Juan Merino. Pasó un... Según el reporte de los familiares que esta persona se encontraba, ya desaparecía la mañana. No dieron reporte oficial a la policía, pero estuvieron buscándole en grupo de amigos. Tal es así que una vecina pasó por el lugar y vio el vehículo en el precipicio. Sí, así mismo. A ver, los restos de vehículos, una destrucción ocasionada por el impulso, ¿nadie llamó a denunciar? No, nadie. Absolutamente nadie. ¿Y cuando llegó a la policía ya estaba, el cuerpo ya estaba sin vida? Sí, estaba sin vida. Ya el cuerpo se encontraba ya fuera del habitáculo, o sea, aparentemente fue expedido del habitáculo del vehículo y estaba afuera. ¿A las 13.30 fue la llave? A las 13.30 aproximadamente. ¿No se puede terminar el horario de la acción? No, aún no. Aún no. Bueno, se trata del señor Jorge Domingo Valdés, de 48 años, de profesión chef, quien perdió la vida, pero a alta velocidad. Es lo que se puede ver que venía transitando. Esto ocurrió específicamente en la última curva, la curva de la Costanera del Norte, que viniendo un poquito de la ciudad, de la zona del Botánico. La última rotonda ya metros nada más de lo que sería el monumento del ARPA, compañeros. Y ahí vemos las huellas, lo que fue el despiste y, por supuesto, el trayecto que realizó el vehículo. Unos 300 metros quedó en esa especie de zanja que hay aquí en esta zona rolando. Exacto. Una distancia también prudencial, Ara, hasta el lugar donde terminó. Por eso es lo que se presume que quizá la velocidad habría sido uno de los factores. Y a todo lo que ya estaba contando y hablaba también ahí el jefe policial, estaba mirando el parte de la policía y mencionan que la declaración de una de las compañeras de este chef, de este trabajador que perdió la vida, que ellos estaban trabajando acá en el Club Puerto Sajonia hasta las 10 de la noche. Y que luego la llevó hasta la casa de un amigo ahí en Sajonia y a la una y media más o menos la llevó hasta Mariano Roque Alonso. Y más o menos a las 3 de la mañana ya presume que retornó y ahí ya perdió contacto con él. Quizá sea esta compañera la última persona que vio a este hombre que lastimosamente terminó perdiendo la vida en estas circunstancias. Nos dio más detalles sobre eso que estás mencionando, Rolando, el abogado de la familia que también conversó con nosotros minutos atrás. ¿Podemos escucharlo? ...hasta ahora de lo que ocurre. Preliminarmente no tenemos demasiada información de qué es lo que condujo la pérdida o cómo fue que perdió el control del vehículo, el rodado que iba manejando. Puede ser que haya ocurrido que se haya reventado la cubierta, no sabemos tampoco la velocidad. Estamos justamente, estuvimos solicitando a la gente fiscal que libre los oficios correspondientes para ver las cámaras, los circuitos cerrados, finalmente para indagar en qué es lo que ocurrió. Pero sí perdió el control del vehículo y terminó allá, ¿verdad?, desembocando aquel lado, ¿verdad? ¿En qué momento del día se habría dado el accidente? Tenemos entendido que ocurrió a la madrugada. Tenemos entendido que ocurrió a la madrugada. Nadie se percató, aparentemente estaba muy desolado a este lugar. Y recién su esposa, a las horas de la mañana, hizo el seguimiento y logró percatarse de dónde estaba el vehículo, ¿verdad? Y a raíz de eso. ¿Y a la atención que hayan pasado tantas horas sin que nadie se dé cuenta de alguna zona donde la gente camina? Realmente no es usual que ocurra este tipo de cosas y que un accidente se descubra después de tanto tiempo, ¿verdad? Pero sí, nos llama poderosamente la atención, sin embargo, es lo que ocurrió, ¿verdad? A las horas de la madrugada, ¿él no retornó a su casa? ¿Qué es lo que lo comentó la esposa? No había retornado a su casa y eso empezó a preocupar demasiado a los familiares porque es un muchacho que siempre ha retornado a su casa, siempre iba de vuelta, ¿verdad? Y sin embargo, en este caso, no lo estaba haciendo. En hora de la mañana, su esposa empezó a localizar a las últimas personas que estuvieron en contacto con él hasta que finalmente encontraron el vehículo en este lugar. ¿Esa igual fue su última actividad anoche, abogado? No, estuvo en compañía de unos amigos, según tengo entendido, pero después ya no supe. Una persona conversó con él a las dos de la mañana. O sea, que quiere decir que habrá sido entre las tres y las cuatro aproximadamente lo que ocurrió ahora, pero no se tiene mucho conocimiento de lo que estaba haciendo tampoco. Según el reporte de la policía, ¿estaba trabajando en el puerto, la zona de Sajonia? Sí, sí, también trabajaba. Ahora estaba viniendo de la zona de Mariano Roca Alonso, según entendemos, pero sí, trabajaba en Sajonia a sí mismo. ¿Usted ya está en representación de la familia, entiendo, para dilucidar todo lo que ha ocurrido en torno a este caso? A sí mismo. Me llamó la esposa y nos pusimos a disposición para tratar de esclarecer qué es lo que ocurrió y, bueno, vamos a ver qué ocurre con el Ministerio Público conjuntamente en los próximos días. ¿Ahora todavía no se hizo levantamiento del cuerpo ya? Se está procediendo. Y vamos a ver si se hacía o no la autopsia. Al parecer no va a ser necesaria la autopsia. Se determina que fue por causa del accidente y, bueno, lo que va a quedar después es revisar los circuitos cerrados y... ¿Otro vehículo involucrado? ¿Cómo? Si es que hubo algún otro vehículo involucrado. Exacto. Podemos determinar si es que hubo solamente viendo el circuito cerrado y, bueno, recolectando más evidencias. ¿Qué datos del señor, de la víctima? ¿Cómo lo recuerda a su esposa? ¿Qué podría decirnos más sobre el abogado? Una persona muy trabajadora, una persona muy trabajadora, una persona de familia y, bueno, una persona que nunca tuvo problemas ni con la justicia ni con nadie y hoy día, lastimosamente, tiene este trágico final, ¿verdad? Lamentamos muchísimo lo que ocurrió. ¿Este sería siempre su trayecto? No, no habitualmente. Siempre estaba por Sajón y alrededores, ¿verdad? Sino que se fue a dejarle a una persona en Mariano Roca Alonso y al volver ocurrió esto lastimosamente. ¿A qué se dedicaba el señor? Tema de gastronomía. Gastronomía, sí. Aparentemente se quedó dormido, es lo que se puede presumir inicialmente. No sabría decirle, sinceramente, no quisiera dar detalles que no. Yo no creo que se haya quedado dormido, pero vamos a ver con qué determinan los circuitos cerrados y demás diligencias que se dan. ¿Qué determinó la fiscal? ¿Estaría brindándole esos circuitos cerrados en la hora de la tarde o en los próximos días? Sí, en los próximos días. En los próximos días. Ella está allí. No sé si quieren consultarle a ella, la representante del Ministerio Público. Yo no quiero adelantar detalles de lo que... Raquel Vera, agente fiscal de la Barrial 9, según tengo entendido. Bueno, y continúa el procedimiento. Ya lo que resta es el levantamiento del cuerpo y quienes responderán la pregunta a esos diferentes escenarios e hipótesis que tienen tanto los familiares como los efectivos policiales de qué fue lo que realmente ocurrió. Bueno, pues, serán los efectivos de criminalística, más con ayuda a las imágenes del circuito aquí de la costanera. Y eso sería ya cuestión de tiempo, Rolando, nada más para saber completamente qué realmente ocurrió con este señor. Pero una lamentable pérdida para la familia. Exacto. Ara, todas sus pertenencias estaban en el lugar, ¿verdad? Todas. Con decirte ese pequeño detalle de que su teléfono celular seguía sanando hasta hace unos minutos, lastimosamente. Ahora, lo que me extraña, estábamos acá charlando con Kiara también, que nadie se haya percatado, porque imagínate desde las 3 de la mañana, una zona por donde circulan, que la policía no se haya percatado que estaba un cuerpo ahí. Porque por ahí decíamos que si te vas en tu vehículo, pasas por ahí, a mí me ocurrió un accidente y pasas de largo. Pero para la policía le tuvo que haber llamado la atención. No, es que incluso la gente que camina, ¿verdad? Porque hay mucha gente que camina, trota, anda en bici a esas horas haciendo sus ejercicios. Entonces, no sé, esa baranda que estaba destruida de esa forma, también te tenía que haber llamado la atención. Exacto. Evidentemente, los policías no salieron a hacer su recorrido esta mañana por ahí. O no sé, el paragolpe Ara estaba ahí, en ese lugar en donde está, o recién ahora lo pusieron. A mí, nosotros llegamos y lo encontramos ahí, así que presumimos de que se encontraba de esa manera, pero dando un poquito, sin excusarle, ¿verdad? Los transeúntes por ahí caminan y ven el vehículo, el cuerpo no está a simple vista. Estaba del otro lado, ¿verdad? Quedó detrás del otro lado, del lado del conductor, en medio del matorral, el vehículo lo tapa también. Así que la gente que camina seguro habrá pensado que fue un accidente que ocurrió hace día y que estaba en el auto. Y que se queda ahí el auto. Sí, acá la gente también está diciendo, a mi parecer, otro vehículo pudo haber participado de este hecho porque su techo al menos no tiene marca de vuelco. Y de hecho, que estamos mirando en las fotos y en las imágenes también, se nota que el techo por lo menos está intacto. Sí, y después el resto está todo abollado, ¿verdad? O sea, si volcó este auto y robó para llegar hasta ese lugar, el techo también se tuvo que haber abollado por lo menos un poco. Aparte, igual, y si no hubo otro vehículo involucrado, ahora arrolándote la audiencia, el tema también ahí es que anda muy fuerte, ¿verdad? Y esa curva es bastante cerrada. Y a la hora de la madrugada, el señor cansado quería llegar a su casa, ¿verdad? ¿Pudo pasar también por ese lado el accidente? O sea, yo creo que lo único que nos va a sacar la duda de qué realmente pasó es esa Cámara de Seguridad de la que vos hablabas, Araceli. Solo que está una... eso le consultaba al subcomisario Medina, ¿verdad? Porque está bastante alejada la Cámara de Seguridad. Están medio ahí en la rotonda. Les voy a mostrar un poquito el nombre. Están bien alrededor de lo que es el monumento de la ARPA y la rotonda en sí. Y esto ya ocurrió... estamos hablando de esto. Estamos un poquito alejados, pero bueno. Y detrás de nosotros no hay ninguna Cámara de Seguridad. O sea, ninguna Cámara que pudo haber registrado el hecho. Igualmente va a permitir ver si es que algún otro vehículo estuvo detrás de él o cerca, al menos, para tener una idea. Van a poder ir presumiendo eso también, Araceli. Pero es una zona de noche, al menos, bastante peligrosa, por lo que decías, curva cerrada. A veces tenés que ir frenando, no poder acelerar mucho porque termina cerrándose la curva y termina. No es la primera vez tampoco que ocurra accidente en este sector. Ya vimos otros casos de vehículos también que salieron de la pista y terminaran casi en el mismo lugar como este. Lo que nos llama nomás la atención es que se demoró tanto tiempo en percatarse de que allí había una persona fallecida. Porque la gente acá nos escribe y nos dice, sí, capaz que lo que estaban caminando por allí, hablando de bici, dijeron, mira, hubo un accidente y pasaron de largo porque ya normalizaba eso. Pero para los que custodian, para los que recorren por ese lugar, tenían que ir a ver a verificar qué es lo que pasaba. Claro, eso te iba a decir. Porque evidentemente no hubo un llamado de atención a los agentes policiales que suelen estar en esa zona. Es por eso que no se dieron cuenta nunca. Pero evidentemente tampoco no hicieron un recorrido ellos, ¿verdad?, a la mañana. Como solemos ver que a veces recorren la costanera, ¿verdad? Evidentemente y lastimosamente eso no ocurrió el día de hoy. Por eso es que hasta estas horas recién se pudieron percatar de lo que pasó. Ahora, Araceli, hace un buen tiempo ya que está allí, porque cerca del mediodía más o menos sería la información. ¿Qué se está esperando para el traslado de la víctima? Y creo que ya la última verificación de la Fiscalía y el peritaje de criminalística, porque ellos recién nomás culminaron todo lo que era el análisis acá sobre la bicicenda, el paseo central, el paseo, digo bien, y las barandas de hierro. Y ahora recién están llegando los vehículos. Claro, porque tienen que hacer todo esto para poder determinar también qué fue lo que pasó. La pericia accidentológica que va a determinar todo desde velocidad, si hay frenada, todo eso que va a ser importante también para poder determinar. Estaba mirando también las redes sociales de Jorge Domingo Valdés, que es nuestra víctima, y estaba viendo que hace 20 días nada más estuvo de cumpleaños, tiene chiquitos. Bueno, que es una pérdida, una tragedia enorme para esta familia que el abogado estaba diciendo, es una familia trabajadora, que trabaja bastante y que termina de esta manera, Ara. Sí, es triste. Mira, hizo un favor, ¿verdad?, para llevarla a su compañera a trabajo hasta su vivienda y que tuvo que terminar de esta manera. Es lo que mencionan los abogados. De hecho, que nosotros vemos a sus amigos, a sus familiares llorando, bastante tristes y consternados por esto, ¿verdad? Y lo que es más triste es que el cuerpo sigue ahí en la intemperie. Acá, por ejemplo, se largó una garúa impresionante, compañeros, y eso duele más, ¿verdad?, porque a pesar de que ya es un cuerpo inerte, ¿verdad?, igual, es tu familiar, no sé. Exacto, mucho tiempo. Es un poco, te golpea un poco, ¿verdad? Exacto, y ahí vemos también las imágenes de cómo quedó la parte de la baranda y parte de la chapería del vehículo también en ese lugar. Lo que es más, ese asiento, ¿viste que a lo largo hay esos asientos de cemento? Sí, ese cemento. Eso también terminó llevando por delante por lo que vemos, Ara. Sí, llevó, destruyó por completo luego. Estuvo fuertísimo con el impacto y para tener tanta fuerza para destruir todo lo que vemos ahí en imagen, quiere decir que venía a una velocidad impresionante. Sí, y el vehículo es liviano. Sí, es un vehículo bastante liviano. Ara, Celi, así a simple vista nomás, ¿verdad?, vos que estás ahí, que viste los restos del vehículo, ¿no hay restos de algún otro vehículo, no sé, algún color distinto a lo que es este auto? Por las dudas nomás, ¿verdad? Nada, nada, Kiara. Claro, vos sabés de que no se ve absolutamente nada. Está bastante limpia lo que sería la zona de la ruta acá, del asfalto, hasta llegar a lo que es la bicicenda. Recién se ven las huellas de los neumáticos del despiste y no se ve absolutamente rastros ni de otro vehículo. Famoso, cuando hay un impacto como que hay el vidrio y eso no se ve. Ni eso. Sí, acá mucha gente está diciendo que quizá tuvo un impacto de costado que podría ser de otro vehículo. Le desestabilizó, ¿verdad?, y eso pudo haber hecho que salga de la pista. Nosotros vamos a estar atentos ahora a novedades que surjan allí en la zona de la costanera. Cualquier cosa nos llamás y volvemos contigo. Bueno, compañero, hasta luego. Ahí está, Araceli Romero, trabajando desde la zona de la costanera, donde lastimosamente se produjo un accidente con derivación fatal. El fallecido es un hombre que reside en Sajonia, que se dedica a la gastronomía y que fue visto por última vez ayer cerca de las 3, o esta madrugada al menos, a las 3 de la mañana y fue encontrado ya pasado el mediodía. Gracias.